Para los escuchas de audio, ustedes pueden ver este video en YouTube y en Spotify. MUBI y La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de MUBI, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Las voces de Latinoamérica más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver. Episodio especial Lo que me conmueve como cineasta es esa comunicación entre los planos, entre el sonido, entre el montaje. Yo voy a tratar de ir siempre ahí. En este episodio se habla de la libertad y la poesía cinematográfica como alternativa al realismo imperante en el cine latinoamericano. Rodrigo Moreno es un director, productor y guionista de Argentina. Tras colaborar en largometrajes antológicos de ficción que fueron pilares del nuevo cine argentino, dirigió en solitario El Custodio, estrenado en 2006 como parte de la Selección Oficial de la Berlinale, competencia a la que regresó cinco años más tarde con Un Mundo Misterioso. También dirigió Raymón y Una ciudad de provincia, obras presentadas en Rotterdam y Bafisi con las que se acercó al registro documental. Su filmografía se ha caracterizado por señalar las problemáticas laborales y sociales a través de personajes que en ocasiones dan cuenta de la incertidumbre y el goce del ocio. Recientemente, estrenó en la sección Una cierta mirada de Cannes 2023, Los delincuentes. En conversación con la programadora y crítica Pamela Biensovas, Rodrigo habla de su interés por regresar a algunos gestos esencialmente cinematográficos y la relación del cine con el tiempo presente. Este es un episodio especial de Movie Encuentros, realizado en el marco del Festival de Cannes 2023, que tendrá una versión en audio y en video. Hola. Estamos bien con encuadre, sonido. Hola, Rodrigo Moreno. Muchas gracias por estar aquí en Los Encuentros y felicitaciones por Los Delincuentes. Muchas gracias. Una de las primeras películas de los primeros días en Cannes, hay que constatar que ha sido de los buzz de los primeros días. ¿Qué importancia tiene? No, no lo sabemos. Llegar a hacer tan regar y que la película sea considerada y que encima guste y que tenga un buen recibimiento es un poco lo que uno de alguna manera más quiere, ¿no? Cuando termina una película. Me parece importante también discernir entre cuando uno termina una película y cuando uno está haciendo o quiere hacer una película, ¿no? Porque muchas veces hay películas o hay cineastas que tienen como objetivo ir a un festival o como un festival de Cannes. Esta película, o mejor dicho, yo llego finalmente al festival de Cannes haciendo la película que yo tengo ganas y quería hacer, no una película para ir al festival de Cannes. De hecho, fue muy sorpresiva la invitación para mí. Y ahora, la película la terminé hace dos semanas. O sea, hace dos semanas yo estaba en Chile haciendo la mezcla de sonido. Literalmente, hace dos semanas estaba haciendo pasos del foley en el estudio de un amigo en Santiago porque nos faltaban algunas cositas para la mezcla. Y es genial, como que terminás una película y rápidamente ya la estás mostrando y rápidamente ya hay una repercusión, y en este caso una repercusión favorable. Y bueno, sí, está buenísimo. O sea, un aceleramiento tremendo, un proceso que no ha sido muy acelerado. Y justamente hablabas de eso, de cómo cuando empiezas una película. Y esta en particular ha sido la, digamos, la que más ha estirado en la realización, en la producción, en la concepción. Episodio especial Cannes 2023 Rodrigo Moreno, Los delincuentes Fue una película que atravesó muchas etapas diferentes de mi vida, incluso. Desde que empecé a pensar en una idea para hacer una película sobre, hasta que logré empezar a filmar. Y una vez que logramos empezar a filmar, la película subió una, no sé, de la cordillera de los Andes. Fue como muy, muy, muy complejo todo el proceso. Y al mismo tiempo muy positivo, muy bueno. Nosotros empezamos a filmar en 2018 porque teníamos un fondo chileno que nos obligaba por los deadlines de los fondos y empezamos a filmar sí o sí dos semanas en Buenos Aires antes de fin de año. Y entonces empezamos a filmar así sin tener la financiación total de la película. Entonces después pasamos a 2019 buscando el financiamiento y en 2020, una vez que ya teníamos casi todo el financiamiento, porque ganamos un fondo de Luxemburgo que nos posibilitó hacerla, empezamos a filmar en marzo del 2020 y el día que se declara la cuarentena en Argentina estábamos filmando en Córdoba. Estábamos zambulléndonos en el agua y haciendo esa escena de felicidad total. Yo estaba dirigiendo con el agua hasta acá, feliz, y de repente había que interrumpir todo por tiempo indeterminado. Y entonces a partir de ahí, bueno, empezamos a surcar aguas difíciles, pero creo que hubo algo y que probablemente tenga que ver con la madurez y fue entender... O sea, empezamos a tener muchísimos obstáculos financieros, sanitarios, de todo orden. De agenda, un actor se fue nueve meses a filmar no sé qué. Y fue bueno que vamos a sacarle la mayor ventaja posible al obstáculo. No ir en contra del obstáculo, sino aprovechar. Es como decir, se me está proponiendo que esta película va a tardar mucho tiempo en hacerse. Al mismo tiempo yo estoy contando una historia que en la ficción dura tres años y medio, casi cuatro. Bueno, usemos eso, esa duración natural, apropiémonosla para la película. Y entender eso fue clave para no sufrir, no transitarlo con pesar. Eso justamente quería saber cómo la parte creativa, que es una película, se dice mucho en la película, o sea, justamente la palabra que la atraviesa es la libertad y con todas sus paradojas y una búsqueda de la libertad a través justamente de la privación de la libertad. Y tú, claro, esto, buscar cómo filmar más libremente. ¿Cómo fue? O sea, ya todas estas dificultades y obstáculos productivos, ¿cómo entraron en lo creativo? O sea, ¿cómo concretamente, por ejemplo, modificaron? Muchísimo. No sé si la estructura. Después, creo que hablen mucho porque quedé frustrada. Yo estaba lista para escribir cuando empezaban los créditos. Quería ver todos los créditos de música, referencias y todo. ¿Y cortaron la secuencia de títulos? ¿Eso decís? Sí. No, llegaron a la música y toda la cantidad de referencias. Pensaba cómo fue entrando toda esta música. Porque nuevamente, pensando en la libertad, decía, acá hay una cosa muy musical, o sea, todas estas cosas. Entonces, quería conversar sobre eso, cómo esa libertad y en qué momento estas cosas fueron ingresando en lo creativo. Bueno, ahí son dos preguntas muy largas. Claro, porque por un lado, es decir, un largo proceso de rodaje en donde, obviamente, la película fue modificándose. Además, decir, si algo, yo me di cuenta como cineasta, es que dirigir no se trata de controlar, se trata de crear las condiciones. Pero eso me di cuenta de grande. Ya habiendo hecho varias películas, yo pensaba que había que controlar todo, que había que saber todo. Tal vez cuando adquiriste más confianza. Puede ser. Por otro lado, este sistema de ir filmando en las etapas y a lo largo de los años me permitió ejercer el oficio de cineasta todos los años. Porque si no, lo ejerces a cinco años. Si uno fuera cirujano y ejerciera el oficio como ejerzo el mío de cineasta, sería casi un asesino serial. Entonces, eso me permitió filmar todos los años. Todos los años teníamos que filmar. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con que darse cuenta, darse cuenta, es una obviedad, tal vez, pero que el cine lidia con el tiempo presente. Entonces, si vos te entregás a ese presente, bueno, naturalmente voy a estar empujado a actualizar, a repensar para que las cosas no expiren, digamos, porque, ¿no? Estamos hablando de cinco años, un proceso de cinco años. Todo el tiempo estuve cambiando y sacando y modificando hasta último momento. De hecho, en montaje, yo trabajé el montaje solo, después trabajé con otros dos montajistas y después volví solo. Y en un momento me di cuenta de un twist que tiene la película y lo armé después, no estaba pensado en el guión y ahí dije, ok, la tengo y ahí como que al último montajista que trabajó en la película. Es decir, todo el tiempo estuvo cambiando las... Es decir, no es una película improvisada, pero sí es una película que se fue actualizando cada vez que avanzábamos. entonces esa frescura creo que la conserva. Lo de la estructura fue ya también en el montaje, no solo en... Sí, una cosa de la estructura, como el segundo twist que tiene la historia. Creo que no hay problema con spoilers, creo. No, por supuesto que no. Desde que Bresson hizo Un condenado a muerte se escapa donde nos dijo, ok, no se trata de qué va a pasar, sino cómo va a pasar. ¿Qué va a pasar si se escapa? Bueno, acá podemos decir perfectamente que hay un empleado de banco que roba dinero del banco y le propone a un compañero un plan para dejar de trabajar. Entonces, cuando se devela que el personaje de Morán también tuvo su historia de amor, eso fue algo que apareció, que me di cuenta en el montaje, armándola un rato, estando yo solo en el material en mi casa, moviendo fichas como si fuesen un rompecabezas, que es lo que más disfruto además del montaje. Poner música y mover. Me encanta esa operación del montaje. Y sí también, no soy montajista, no tengo el oficio del montajista, pero fui adquiriendo como alguna facilidad para darme cuenta de algunos cortes. Yo quería decir otra cosa que tiene que ver con esa estructura libre. Es decir, también fue como Raúl Ruiz dice algo que a mí siempre me gustó que es uno hace una película y otra de contrabando. Claramente hay una película de contrabando que es casi como una acción poética. Entonces, yo sabía que tenía que ir hacia ahí, tenía que ir hacia un lenguaje más lírico, ¿no? Este, en donde la acción dramática fuera liberada, ¿no? Casi como una zona liberada de acción dramática. Entonces, la estructura de la película tiene esa marca, ¿no? Que como empieza con un pulso y lentamente va hacia esa zona de la que hacía mención antes. Va liberándose. Va liberándose. Es decir, si vas a contar la libertad, exacto, si vas a contar la libertad, bueno, tenés que liberar la narración, ¿no? porque si no... Te vine a proponer algo. Mirá para abajo. Tiene 650 mil dólares. 325 mil para cada uno. Eso es lo que tengo acá. Necesito que cuide ese bolso por tres años y medio. Este fue un fragmento de Los Delincuentes de Rodrigo Moreno. Ahora hablabas de poesía justamente y cuando te... O sea que tengo mucha curiosidad por en qué momento todas las distintas referencias hablabas de la música, ¿no? La música también en muchos momentos un jazz y luego un blues también muy libre pero también decías la acción poética y la poesía justamente también era otra de las referencias que quería notar esta poesía liberadora maravillosa que libera así en hasta éticamente moralmente en que todas estas ideas todas estas referencias que le dan un tono tan digamos no son sutiles son muy marcadas sí, sí evidentes iban siendo de antemano de repente incluso pensaba tal vez hay música que estaba allí cuando empezó a pensar en la idea de la película o tal vez la poesía no sé no, la poesía estuvo estuvo desde el comienzo estuvo desde el comienzo el poema de un poeta argentino que es muy genial que se llama Ricardo Celarayán un poeta que ya murió este y ahí está la gran Salina que es un un poema muy muy hermoso eso estuvo desde el comienzo de hecho creo que eso espantaba mucho a los a los interesados en producir la película ¿no? como de repente el guión se volviera che pero son tres páginas cuatro páginas de un poema medio interminable yo decía bueno pero ese en lugar de poner música pasan los años con la lectura de un poema ¿no? que es un poco lo que sucede al final de la película y que justamente resume ese camino hacia una libertad claro sí mejor que cualquier digamos una que la la narración hubiese sido mucho más largo productivamente era una excelente idea era una buena idea y además está siempre la clásica secuencia de montaje ¿no? la secuencia de montaje en donde uno pone una música y pasa el tiempo pasan los años bueno acá en lugar de poner una música es un tipo que está leyendo un poema interminable y esa idea este apareció en el guion apareció en la escritura este y después sí después luego vino la poesía de Papo Papo es un músico argentino este del rock nacional bien de los setentas y está este tema que se llama ¿a dónde está la libertad? que era por un lado era muy obvio y al mismo tiempo me gustaba esa obviedad de que un tipo con esa voz tan fuerte medio metalera cantara ¿a dónde está la libertad? este y aproveché además que se materializara esa canción y eso con ese con con el disco de Papo que es un elemento que este atraviesa un poco a los tres personajes que están vinculados ¿no? se tocan por ese disco que pasa de mano en mano a través de una generosidad de un compartir claro sí de dar y la música ah la música bueno la música obedece a bueno hay varias zonas musicales de hecho está Violeta Parra también y está Papo si hay unas inclusiones de la música que escuchan en escena pero después a mí me interesaba vincular la puesta en escena y la película y el montaje a ciertos gestos del cine del lenguaje cinematográfico que cada vez vemos menos ¿no? por otro lado este entonces me gustaba minar la película de de eso de gestos del cine viste la pantalla dividida los fundidos encadenados la palabra fin bueno entonces y el timbre musical de la música incidental quería que fuera que nos remitiera al film noir o no sé o a cierta música que de repente usaba Melville y encontré una sinfonía inédita de Astor Piazzolla sin bandoneón ¿no? Piazzolla es un músico argentino muy conocido justamente como virtuoso del bandoneón y además alguien que rompe el tango y lo lleva a una música contemporánea bueno el tipo en un momento se había cansado del tango y hace una sinfonía para Ovoe que no es inédita porque la había grabado se grabó solo dos veces una vez en vivo por una orquesta rumana y otra vez por la versión que finalmente usamos por una orquesta creo que argentina cuando empecé a jugar esto que te decía antes de empezar a poner música a las imágenes empecé a apareció esa evocación del cierto clasicismo del cine o la relectura en todo caso del clasicismo del cine apareció se enfatizó con el uso de esa música de ese timbre sonoro sobre todo este y después si ya utilicé Piazzolla más clásico eso es algo que yo tenía en la cabeza quería que la película empezara como una película argentina de los 70's de los 80's con Piazzolla Buenos Aires los edificios es una película también muy porteña amo filmar Buenos Aires me parece una ciudad muy increíble para filmar y acá aproveché para sacar la cámara muy en plan documental documental quiero decir meter al personaje en la calle y filmarlo y si la gente miraba a cámara no me importa es más creo que me gustaba un poco que mirara en la cámara has mencionado una búsqueda de clasicismo una búsqueda de ciertas referencias en quienes bueno hablamos y bueno salió Ruiz o Bresson por otros motivos pero en quienes pensabas en esos momentos en principio no es que pienso en alguien en particular hay que decir también que esta película tiene un si yo empiezo a pensar en los delincuentes a partir de una película del año 49 Argentina de Hugo Fregonese que se llama Apenas un delincuente que tiene una premisa similar pero yo la reformulo es decir hay una referencia clara no solo en la palabra delincuente en el título sino que el protagonista de aquella película se llama Morán y aquí Morán es también nuestro protagonista y es la raíz de esos nombres que se van a multiplicar en otros nombres este como en forma de anagrama ¿no? este Román Norma Morna Ramón es un juego un juego medio estupio pero que me gustaba y que me llevó a una zona un poco así más densa como a partir de empezar un jueguito de anagramas que es como yo muchas veces procedo digamos empiezo con una con un juego de palabras y después eso me va llevando me conduce a otra zona adquiere como otro volumen y ahí empezó la idea de la duplicidad de la repetición de destinos similares bueno y ahí sí empecé a jugar este como otro juego más formal entonces ya esa relación inicial me llevaba a a pensar en en una película que se hiciera cargo de su condición deudora del cine y no de la realidad digamos que la deuda estuviera ahí este no con no con ser realista sino con el juego que propone el cine está está Bresson hay un fragmento de L'Argent en la película y un diálogo formal donde hay planos Bressonianos casi como un juego también como si fuese un juego de palabras pero con planos y después qué sé yo están hay directores cineastas y películas que orbitan siempre por supuesto está Romer por supuesto está Renoir toda la segunda parte es un bueno también es un partido de campaña hoy hecho por mí sin las las armas nobles de los maestros pero pero bueno es si hay están esas referencias tal vez no de manera tan directa pero si este pienso en ellas digamos y la cámara cuando y pensaba en eso cuando hay mucho juego vertical de la cámara la película mucho tanto movimiento como ángulo y a menudo los dos y también ahí pensaba también en el tipo justamente la manera de filmar una ciudad la manera de filmar también a la la persona dentro de un espacio que la aplasta porque no es toda la película así pero también me preguntaba eso sea claramente acá también estamos desmarcándonos como la idea de irnos al cine desmarcándonos de lo que tú dices el registro realista naturalista cámara cámara al hombro dardenismo por ejemplo a un lenguaje vertebrado del cine creo que recién ahora empezamos a tomar dimensión del cine del siglo XXI es un cine muy diferente al cine que conocimos y claramente a la época de oro del cine la época de oro del cine que fueron muchas épocas cuando uno piensa en la época de oro del cine puede decir los años 20 en Alemania los años 60 en Francia o los 70 en Estados Unidos o los 30 en Hollywood o los 40 50 en Italia y tú haces cine en los 2000 en Argentina a mí lo que me pasa es que yo creo que el lenguaje aquel lenguaje del cine de ese cine más eso más vertebrado se va desvirtuando cada vez más en pos en pos por un lado un dominio total del realismo como triunfó finalmente el realismo como si esa fuese la única camino hacia la verdad por un lado eso y por otro lado bueno hoy ya un panorama diferente con el mundo de las series ocupando ya las conversaciones así como antes en las reuniones de la gente que no tenía necesariamente que ver con el mundo de las artes o del cine decía ¿qué película viste? ¿qué fuiste a ver en el cine? ¿qué hay para ver en el cine? hoy es ¿qué serie estás viendo? bueno el cine queda relegado claramente pero lo que queda relegado no es solo la idea de que la gente ya va ve menos cine empieza a quedar relegada dentro del propio de los propios cineastas del propio cine el verbo del cine que son los planos que es el montaje entonces mi intención ahí como cineasta es yo voy a seguir filmando así a mí me gusta filmar así lo que me conmueve como cineasta es esa comunicación entre los planos entre el sonido entre el montaje yo voy a tratar de ir a ir siempre ahí Intermedio Movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría películas increíbles interesantes y hermosas de todo el mundo obras maestras del cine retrospectivas de directores programas especiales estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo siempre hay algo nuevo por descubrir para ver lo mejor del cine en streaming visita movie.com diagonal encuentros y prueba movie gratis durante 30 días esto es m u v i punto com diagonal encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis última parte háblanos de películas que a ti que a ti como cineasta y como cinéfilo no necesariamente con los delincuentes te hayan marcado bueno es raro porque las películas siempre mejor dicho uno tiene diferentes etapas de espectador pues yo tengo que pensar la primera película que me marcó es una película de Terry Gilliam cuando yo tenía 9 años llamada Time Bandits que me dio vuelta yo era chiquito fui a ver se llamaba Los aventureros del tiempo creo en Argentina y fue como wow digo me gustaba ET Indiana Jones y todo eso pero de repente Star Wars pero cuando vi esa película vi otra cosa vi como otra magia cuando era adolescente tenía 13, 14 años me gustaba descubrí Woody Allen Scorsese y después cuando termino cuando empiezo la facultad voy a ver Yarmusch y esa película yo empecé a sentirme cineasta cuando fui a ver esa película a los 19 años sin haber filmado simplemente como espectador porque vi ese humor ese montaje con cuadros cortes a negro planos fijos y cortes a negro esa austeridad ver Nueva York de un modo que nunca lo había visto a mí me dio vuelta o sea Extraños del Paraíso fue una película me dio vuelta y después empecé empecé a hacer cine empecé a dar clases incluso empecé a ir a festivales de cine y entonces aparecieron otras películas El amor después del mediodía de Romer es una obra maestra total para mí es una película que me interpela me gusta visualmente me gusta me gusta mucho lo que lo que está la relación que predispone Romer para contar los encuentros amorosos como filma la ciudad también siempre me gustó y qué sé yo Historia de Tokio de Osu sería la otra también Osu todo absolutamente todo toda la filmografía entera incluso Osu es un cineasta que que recién encuentra su estilo en su película número 30 es una locura cuando uno empieza a ver la época muda de Osu no filmaba siempre con la cámara abajo hacía traveling son geniales también esas películas cuentan mucho la infancia películas con niños con niños desobedientes por suerte es infinito el cine ya te digo empiezo a nombrar y digo uy me estoy olvidando de todas muchas gracias Rodrigo por favor felicitaciones nuevamente gracias por estar aquí en los encuentros y a pesar de la agenda que te toca en viniendo aquí como a un festival como can a presentar así es que ojalá puedas disfrutar también además de trabajo gracias esto fue un episodio especial de encuentros de movie podcast en can 2023 con la participación de Rodrigo Moreno entrevistado por pamela bien sovas idea fk karel sandra gómez john barrenechea y ricardo giraldo producción y supervisión ricardo giraldo productores ejecutivos fk karel sandra gómez john barrenechea diego luna gael garcía bernal y paula mor investigación y guión andrés suárez coordinación de producción guión y transcripciones fernando peña edición y música original andrés solís supervisión de edición javier un pierres edición de vídeo danilo guardado coordinación de invitados mónica pérez marketing y comunicación fabiola quintero y sofía chacón voz elvira liseaga equipo de producción cedric hazard y alide plat fotografía rob gottfrey sonido directo solal culo asistente de cámara matito t gracias a elodifagan eric isenberg sam leter ilias malaquí y josefina pérez portillo la corriente del golfo podcast y movie todos los derechos reservados 2023